Me imagino que ya voy a ver mi video de coronavirus que nos está pasando aquí en España Bueno, mi querido, voy a pensar una cosa Ya, muchas veces estoy haciendo más videos de experiencias que se dan Así nada, seguíme en mi canal de YouTube Pero primero que sé, entiende, pensar una cosa, una cosa, simplemente una cosa Ahora no está malo, no tengo ganas de tener gente para cuidarnos, ¿verdad? Voy a pensar, voy a estar consciente que si hay coronavirus Bueno, por ti, ninguna gente para cuidarnos No pienso si hay nada Así no está Queda bocas Zostań v dom Queda bocas Zostań v dom